En este vídeo vamos a reconstruir al peor equipo de Austria, que es el Blaubeis Lins, que tiene solamente una estrella y es el peor de la liga austriaca, y lo vamos a convertir en el mejor equipo del mundo. Y para ello nos han elegido a nosotros como nuevo entrenador del... no me sé ni el equipo... Blau... no sé qué... Blaubeis FC. Y hemos elegido a este equipo de Austria básicamente porque Luis nos dijo, reconstruye al peor equipo austriaco y vuélvelo el mejor de Europa, solo ficha polacos, austriacos y alemanes en el once titular. Y al final debe haber 5 austriacos, así que espero que leas mi mensaje y comentario, no solamente eso, sino que además tiene 32 likes, o sea que os ha encantado el comentario de Luis, y evidentemente vamos a seguir estas reglas para hacer este reconstruyente. Y por supuesto, me puedes dejar aquí debajo cositas para la próxima rueda de prensa, suscríbete y deja tu pedazo de like, ¿no? A ver, y vamos a ver, tenemos un millón de euros personal de la cantera. Vamos a contratar a este, ¿no? Alemana, aunque sea. Vale, le vamos a mandar a Austria, a Austria, nueve meses, y este primer año que nos traiga cualquier jugador. O sea, cualquier jugador nos va a valer. O sea, realmente con eso. Y luego la plantilla que tenemos, recordad que tenemos que acabar con 5 jugadores austriacos. Aquí tenemos a Ronibaldo, ¿vale? O sea, que es la mezcla de Ronaldo Nazario y Rivaldo. Ronibaldo. Pues teniendo esto en cuenta, vamos a fichar jugadores en consonancia. La verdad que hay jugadores terribles, ¿eh? Hay jugadores bastante terroríficos por aquí. Tenemos a este brander que a lo mejor le podemos cambiar a central. Tenemos dos opciones. O cambiamos la formación, que me cuadra bastante, porque creo que hace falta cambiar la formación. Por ejemplo, este Conor Nob, yo creo que puede jugar perfectamente como extremo izquierdo. Lo veo como extremo izquierdo, 100%. O sea, evidentemente Conor Nob no le hemos fichado, sino viene con el equipo. Entonces trataremos de venderle, pero ahora mismo, pues no es el momento. Luego tenemos a Ronibaldo, ¿vale? Esa mezcla extraña entre Ronaldo Nazario y Rivaldo. Luego tenemos este delantero centro. Este Paul Mensah, que le quedan 12 meses de contrato, pero a lo mejor algo puede subir. Este tío con 20 años, ¿eh? Este puede ser importante. Este puede ser importante, porque además tiene media 64, ¿vale? Tenemos tres MCDs, así que hay que decidir con cuáles nos quedamos. A ver, yo me quedaría... ¿A este tío le podemos cambiar a defensa? Sí, le podemos cambiar a defensa central. Pues igual nos quedamos con todos, ¿eh? Igual nos quedamos con todos. Este tiene 21 años, con lo cual algo subirá también, seguramente. Vamos a cambiar la formación de este equipo. 4-3-3 contención. A ver, en esta primera temporada, a no ser que vendamos a algún jugador, no creo que podamos hacer fichajes. Entonces, vamos a ver si vendemos a alguien o cedemos a alguien o a ver qué ocurre. Y ahora nos vemos. Ahora mismo no tenemos muchas posibilidades de mejora, ¿vale? Pero tenemos aquí actualización. Ya, este tío puede valer, ¿eh? Por lo menos aunque sea la temporada que viene. Vale, 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 vale. Parece que hemos fichado un canterano que es salvable. Este lateral derecho, bueno, es que nos puede servir muchísimo, ¿eh? Porque los laterales derechos que tenemos son bastante terribles. O sea, que lateral derecho de Austria. Kilian Wagner, cuidado, ¿eh? Con este tío. Nos puede servir bastante. Y es que fichajes tampoco podemos hacer muchos. Tenemos medio millón de presupuesto. Con medio millón no se puede hacer muchos fichajes. Yo me centraría en fichar canteranos. Así es como se queda ahora mismo la plantilla, ¿vale? Para esta temporada. Evidentemente no es la mejor plantilla. Pero bueno, hemos cambiado a Turs y ha subido dos puntos de media. Knopf, que está ahí de extremo izquierdo y que esta temporada nos puede valer. Mensah, más de lo mismo. Ronibaldo, perfecto. Así que vamos allá con la primera temporada. Tampoco me voy a extender mucho aquí porque no tiene mucho sentido. Y bueno, no está nada mal ahora mismo como va la cantera. Fijaos que tenemos aquí a este extremo que le vamos a convertir a extremo izquierdo, ¿vale? Luego este lateral derecho que probablemente ya la temporada que viene le podamos subir el primer equipo y pueda jugar. Porteros tampoco. Están saliendo muy buenos porteros. Este MC que con 18 años posiblemente nos pide el traspaso. Pero es que tiene 49 de media. Entonces nos da un poquito igual. A ver, hemos terminado la temporada y quiero entender qué ocurre aquí en la Liga Austriaca, ¿vale? Porque no lo he entendido. Luego, ronda de descenso. Ronda de campeonato. Estos son los guays y estos somos los pringados. Vale, vale, vale. Y nosotros hemos quedado segundos en la ronda de descenso. ¿Qué significa esto? ¿Hemos descendido? ¿Hemos descendido, chavales? Hay una segunda liga en Austria. Luego tenemos extremo derecho. Tenemos a este canterano que le hemos subido en la primera temporada. Porque creo que tiene posibilidades de ser titularísimo. Vamos. Luego este Zurich que ha subido 67 y media. No está nada mal. Lateral derecho, Windhager. Knob de extremo izquierdo que está ahí el tío. En la cantera tenemos jugadores también interesantes. Como puede ser este lateral derecho. Que le subiremos al primer equipo en la siguiente temporada 100%. Y luego tenemos este delantero con 16 años. Que no sé si es el objetivo o no. Pero bueno, no está mal del todo. Voy a buscar jugadores corpulentos de cara a la segunda temporada. Porque aquí me podrían salir defensas y delanteros. Vamos allá por la segunda temporada. Vale. Segunda temporada. Vamos a delegar renovación aquí. Vale. Vamos a delegar también renovación aquí. A este lo voy a vender porque me cae mal. Vale. Luego vamos a subir... Madre mía. Los porteros son bastante malos, la verdad. Al delantero lo voy a dejar aquí una temporadita más. Vale. Bueno, o podemos incluso subirlo y cederlo, ¿no? Igual que a este tío. Y nuestro objetivo esta segunda temporada. Tenemos aquí 2 millones. Con 2 millones, ¿qué podemos hacer, tío? Con 2 millones, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos un equipo que juega bien la presión, ¿vale? Pero con 2 millones lo que yo te diría es... A lo mejor intentar contratar a otro ojeador. Tenemos que intentar tener 5 jugadores austríacos de primer nivel en la plantilla. Entonces vamos a montar una red de ojeadores en Austria. 9 meses y que sea corpulento. Nos puede salir delantero centro. Nos puede salir algún central. Que lo necesitamos, ¿vale? Jugadores polacos podemos fichar, podemos fichar jugadores alemanes y podemos fichar solamente austríacos. O sea que son un poquito limitadas las opciones. Delantero centro austríaco de 28 años. Puede cuadrarnos, ¿eh? Encima sería gratis. Dentro de lo malo no estaría mal, ¿eh? Voy a ficharle, voy a ficharle. Me parece un gran fichaje. Importante, ¿no? Clave, ¿no? Vale, vale. Importante. 4 años y salario 2.900. Perfecto. Hemos cambiado todas las instrucciones, ¿vale? Para poder hacer los fichajes. Y hemos hecho fichajes, evidentemente. ¿Por qué? Porque, digo, hostia, tenemos que subir un poquito el nivel de la plantilla más rápido, ¿no? Hemos fichado a este Masiek Rosole, que tiene 68 de media, 1.83 de altura. Y bueno, delante del centro de 22 años. Hemos fichado gratis a Gei Hogefer. Todos estos jugadores son austríacos, ¿vale? O sea que cumplen con esas normas que tenemos implementadas. Hemos vendido jugadores que teníamos en la plantilla que nos hacía falta. Por ejemplo, este no. Puede que si nos hiciese falta. Pero como es de República Irlanda, digo, pues mira, así me quito de polémicas. Luego hemos fichado gratis a este Valich. Pero Valich le hemos intercambiado por Rosole. O sea que, digamos que lo comido por lo servido. Ahí nos queda medio millón. Y así es como se va a quedar la plantilla para esta segunda temporada. Perfecto. Pues hemos fichado a este Martin, que es polaco. Pero bueno, cumple con esas expectativas también. Podemos fichar a un polaco. Así que este Wilk es el fichaje de central que también necesitábamos. Y luego este Michael Martin, que llega directamente para ser titular. Porque nos hacía falta un centrocampista con un poquito mejor media. Así que Michael Martin llega al peor equipo austriaco para convertirlo poco a poco en el mejor equipo de Europa. Perfecto. Pues igual cedo a alguien más. Pero en principio la plantilla para esta temporada es esta. Así que vámonos. Segunda temporada. Y bueno, tenemos aquí un jugador. Canterano. Que yo creo que tiene buen potencial. Y que va a subir el primer equipo. Porque es que además nos hace falta. O sea, nos hace falta un medio centro defensivo como él. Así que yo creo que puede estar bastante bien. Luego hemos cambiado a este hombre a lateral izquierdo. Así que ahora mismo tenemos a Wilk y a Tours de centrales titulares. Y como que poco a poco el equipo va cogiendo forma. Va teniendo ya mejor pinta. Y más o menos no vamos por mal camino. No vamos por mal camino. Vamos a hacer continuación con la temporada. Y bueno, en la temporada regular hemos quedado décimos segundos. O sea, los últimos. Yo no entiendo nada, tío. O sea, de verdad. Y luego hemos quedado quintos en la ronda de descenso. O sea, que si hubiera segunda división, hubiéramos descendido casi seguro, ¿no? Lamentable, la verdad. Lamentable esto, tío. Y luego nos ha eliminado el Sturm Graz en segunda ronda. Vamos a por la siguiente temporada a ver qué hacemos. O sea, ahora mismo estoy perdidísimo. No sé qué hacer. Acabamos de terminar la liga. Vale. Y hemos quedado terceros en la ronda de descenso. Pero es que hemos quedado últimos. O sea, hemos ganado un partido. O sea, yo no sé exactamente qué es lo que ha podido ocurrir. La verdad. Ha sido un desastre. Pero bueno, dentro de lo malo, pues la plantilla no está tan mal. Vale, está gente muy triste, de caída. Pero bueno, volveremos, ¿no? Volveremos a lo que hemos ido. El extremo izquierdo ha subido 7 puntos de media. Ha metido 6 goles y 6 asistencias. Para la temporada de mierda que hemos hecho no está tan mal. Tampoco tengo mucho más que decir. Vamos a por la tercera temporada. Y bueno, ha ocurrido algo que ha truncado un poquito nuestro futuro como entrenador. Pero tampoco estoy tan triste, la verdad. Me han echado del peor equipo de Austria. O sea, que más bajo no puedo caer. Así que vámonos. El SC Austria. Nada, es lo que toca. El objetivo, acabar en mitad de tabla. Así que vamos allá para la siguiente temporada con este equipo. Vamos a verlo todo. Seguimos intentando mantener nuestro estilo de juego, ¿no? Que es un poquito, pues esa presión alta. Ese juego de toque, de vistosidad. Pues nada, vamos a la siguiente temporada. Vale, temporada número 3. Y la verdad que el equipo que tenemos no está tan mal. Vale, no está tan mal. Vamos a ver qué tenemos en la cantera. Vale, la verdad que tenemos a una mierda de canterano. Bueno, sinceramente, aquí voy a contratar a este de 3 millones. Me da igual. Aquí me voy a gastar la pasta. Vamos a mandarlo a Austria en 9 meses. Que nos traiga cualquier jugador. Me vale ahora mismo cualquier jugador. Y vamos a hacer una pequeña lista de jugadores que a lo mejor podemos fichar o no podemos fichar. Y bueno, debido a todas las limitaciones que tenemos para fichar, ya hemos hecho bastantes fichajes. Pero está buscando un centrocampista. Y creo que es este jugador el elegido, ¿vale? Ya que es alemán. Vamos a intentar 2 millones. A ver qué nos dicen. 2 millones y el central. ¿Podríamos fichar otro central? En realidad sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Tenemos acuerdo. Es que es el central brasileño. Entonces, claro, podemos intentar fichar otro central que sí que cumple un poquito con las expectativas. Va a ser clave, lógicamente. Porque va a ser el segundo mejor centrocampista. Ahora os voy a enseñar todos los fichajes que hemos hecho. Porque es verdad que con este equipo hemos empezado con 16 millones, que estaba bastante bien. Y automáticamente pasa al once titular. ¿Vale? Este El Zeyn. Que me imagino que tendrá ascendencia turca casi seguro por el nombre que tiene. Y luego lo que tengo aquí es instrucción de jugador de presión muy alta. Que sea calidad de titular y que tenga como máximo 25 años. Con lo cual van a salir jugadores bastante usables. ¿Cuál es el problema? La nacionalidad de muchos. Este Nathan Walton tiene pintaza, pero no podemos ficharlo porque es inglés. Este, por ejemplo, la tía de izquierdo, pues sí, no tiene mala pinta. Nos hace falta un central. Ojo, porque este tío tiene todas las papeletas de venir fichado. Luego este Lang del 1860 Munich. Tenéis el vídeo del 1860 Munich que ahí me gustó muchísimo. Este Tri y ese... Ah, no. Estamos de la lista que es español. Luego este tampoco está nada mal, la verdad, para poder ficharlo gratis. Que no está mal, pero ya os digo. Tenemos muchas limitaciones para poder hacer fichajes, entonces es un poco la dificultad, ¿no? Pues, sinceramente, creo que Lang puede ser el principal objetivo, ¿eh? Puede ser Niklas Lang el principal objetivo para mejorar la zaga. Así que vamos a darle 3 millones al Munich. Perfecto, perfecto. Se lleva el 17% de futura venta, pero el jugador no va a cobrar tanto. Así que yo creo que es un gran fichaje. Va a ser clave, por supuesto. Vale, tiene 23 años, no tenía un mal potencial. Vale, pues fichado Lang. Bueno, sin más dilación, la verdad. Buen fichaje, yo creo. Acabamos de cerrar el periodo de traspasos, así que os voy a enseñar traspasos, historial. Hemos gastado muchísimo dinero. Hemos fichado nuestro delantero centro anterior. Es un poco venganza, la verdad, lo siento mucho. Hemos fichado nuestro extremo derecho anterior. Hemos fichado gratis a Karic y a Wilk y a Koch, que es el portero, ¿vale? Evidentemente, todo esto lo hemos hecho por venganza, pero no pasa nada. O sea, la venganza a veces en la vida es algo que tiene que llegar. Fijaros, Liam Neeson, que en todas las películas de venganza se carga a todo el mundo y no pasa nada. Y ya está. Así que lo digo porque las películas de Liam Neeson se llaman venganza. No sé si lo habéis pillado, pero más o menos. Hemos hecho, yo creo que, una muy buena mercada de... ¿Seis partidos jugados, seis goles? ¿Qué cojones? ¿Seis partidos jugados, seis goles? ¿Seis setenta y seis de media? Yo creo que hemos hecho un muy buen mercado, la verdad. Hemos conseguido un equipo bastante equilibrado. La gente está contenta en la plantilla, que eso siempre es importante, que la gente esté contenta. Y vamos allá con la temporada. A ver si no nos echan de aquí, de la Austria Lustenau. Y ojito, porque nos han traído una bestia. Martin Schmid. Vale, es diestro, tiene buen regate, etcétera. Así que le podemos intentar reconvertir a extremo derecho o a extremo izquierdo. Vamos a intentar extremo izquierdo, va. Y con 17 años, pues habrá que subirle dentro de poco ya al primer... Acabo de terminar la primera temporada con el SC Austria, ¿vale? Y hemos quedado primeros en las eliminatorias. O sea que bastante, bastante bien. Y en ronda regular, tercero nos han echado, pero hemos sacado la cabeza hacia arriba. Y hemos convertido al SC Austria en un objetivo de plazo. Como veis, pues tenemos por aquí a este tío. Veinte goles ha subido más cuatro. Este que le hemos cambiado de MCO a delantero centro. El porteo que tiene setenta y uno. Los centrales que, bueno, pues poco a poco han ido subiendo, ¿no? Temporada número cuatro. Y tenemos cinco millones para hacer fichajes. O sea que tampoco tenemos muchos. Pero bueno, yo creo que el equipo no está nada mal, ¿vale? La cantera, podemos aprovechar y tirar un poquito de ella, ¿vale? Por ejemplo, a este hombre le podemos subir y podemos cederle. A este un poquito más de lo mismo. Porque tiene cincuenta y siete de media. Y claro, es un poco lo que hay. Sobre todo me intentaría centrar en mantener y mejorar lo que tenemos, ¿vale? O sea, por ejemplo, a este tío. Tiene setenta y nueve de media. Igual la cláusula es bastante bajita, ¿no? La que le hemos puesto. O sea, es que nos la pueden pagar fácil, ¿eh? Pero bueno, nos la pueden pagar bastante fácil. No pasa nada. A ver si nos la pagan también. Me hacen un favor. Porque podríamos intentar fichar muchísimos más jugadores. Cosas que se me ocurren. Podríamos buscar a Alaba. Que ahora mismo está en el Bayern otra vez. En el Bayern de Múnich otra vez. Cuidado. Podríamos buscar también a Lewandowski. Porque podemos fichar polacos. Ah, no. Lewandowski ya no está, ¿eh? Lewandowski ya no está. Pues entonces tiene que haber un delantero centro de Polonia. Tiene que haber un delantero centro de Polonia muy, muy tocho. Este es. Efectivamente. Pues le voy a fichar ahora mismo, vamos. Le voy a fichar ahora mismo. Porque claramente es el rey en de Robert Lewandowski. Y el delantero centro nuestro lo que vamos a hacer es venderlo. Yo creo que podemos sacar bastante pastita por él. Por lo menos 30 millones podemos sacar fácilmente. Y eso nos puede servir para poder hacer fichajes. O sea, eso creo que puede estar bastante, bastante top. La verdad. Quitamos a nuestro delantero centro. Y llega el rey en de Robert Lewandowski. Espectacular, la verdad. Y ojo porque el Manchester United ha pagado la cláusula de Rosolek. O sea, que nos viene bien no. Mejor todavía. Y bueno, señores, acabamos de fichar a David Alaba. Yo creo que fichaje espectacular de jugador austriaco. Que llega al Austria-Lustenau. Evidentemente esto es una señal o un signo de que este equipo no para de crecer. Y de que evidentemente siempre va a ir a más. Así es como está ahora mismo la plantilla. Venimos a nuestro extremo izquierdo. Para así poder darle salida a la cantera. Subimos al extremo derecho, Kosh. Y luego hemos cedido y ha subido 3 puntos de media. Tiene potencial para destacar. Con lo cual yo creo que va a ser un jugador muy muy importante. Este Berger más de lo mismo. Y este es Smith. Que es el que ahora mismo está ocupando la posición de titular. Luego tenemos aquí a este pedazo de bestia, crack, animal. Que tiene 81 de media. Con lo cual se va a poner en una media escandalosa. Vale, final de temporada. Hemos fichado este lateral derecho. Que era el que teníamos en el anterior equipo. Que estaba en el Chelsea. Le hemos fichado por poquito dinero. O sea que nos ha venido bastante bien. El fichaje de David Alaba. Que es súper importante. Jugamos la Champions. Así que, a ver, yo ahora mismo no aspiro a nada. La verdad. Pero bueno. Espero no hacer el ridículo por lo menos. Y bueno, esta temporada hemos quedado cuartos. Vale. Lo cual no está nada mal. Y luego en las eliminatorias. Hemos quedado sextos. De ronda de campeonato. Que no está mal tampoco. Pero bueno. En lo que es la Copa. Hemos perdido la final contra el Salzburgo. O sea que ya estamos subiendo un poquito posiciones en general. Yo creo que el equipo se está sentando. En Champions. Que hemos jugado Champions este año. Hemos quedado últimos de grupo. Como cabía esperar. El Rey Endel Vandowski. 25 goles. 85 de media. Espectacular, la verdad. Espectacular. Extremo izquierdo. Bueno, ha jugado. Ha tenido minutos. 72 de media. Que está bastante bien. Vamos allá. Con la siguiente temporada. Temporada número... Temporada número 5. Y esto va a ser un poco de mantenimiento. Tenemos 15 millones. Lo cual está mejor que la temporada pasada. Vamos a montar la red de ojeadores. Que lo vamos a mandar a Austria. 9 meses que nos traiga cualquier jugador. Nos da un poquito igual. La idea es no soltar muchos jugadores. No vender muchos jugadores. Porque si no entonces se nos va un poco a la verga todo. Así lo más flojo es el carrilero izquierdo. Así que vamos a intentar hacernos con un carrilero izquierdo de garantías. Aquí tenemos a este tío. Que es extremo derecho con potencial. Para destacar. Que yo creo que le puede quitar el puesto a Eger rápidamente. Eger como que se ha quedado ahí un poquito parado. Y este tío se lo va a quitar el sitio. Pero rapidísimo. La verdad. Pues viendo un poquito esto. Vamos a intentar ceder algún jugador que tengamos un poco de suplente. Y jóvenes promesas y tal. Y ya está. Básicamente es eso. Y bueno. Pues hemos cedido a Fischer. Hemos cedido a Wagner. Hemos vendido a Meiner. Perdón. Hemos fichado a Oedraogo. Vale. 12 millones de jugador. Ya tiene 76 de media. Ya ha subido. Pero es un gran fichaje. Tiene potencial. Todo una joven promesa. Con lo cual será entre 85 y 90 de potencial. Hemos vendido a David Alaba. Porque es verdad que había bajado un montón de media. Y no había jugado casi la temporada pasada. Así que hemos fichado a este Bauer. Que yo creo que no tiene mala pinta. Y hemos fichado a este lateral derecho. Que le vamos a reconvertir a Carrillo derecho. Porque nos hace falta. La plantilla se queda tal que así. Vale. Con ese 86 de delantero centro que tenemos. Que está roto no lo siguiente. Así que vamos allá. A ver cómo progresamos esta temporada. Acabamos de terminar la temporada con el SC Austria. Y hemos quedado en ronda regular segundos. Pero luego en las eliminatorias hemos quedado primeros. O sea que jugaremos Champions. La temporada que viene otra vez. El Reyes de Lewandowski. Imparable. O sea 19 goles, 5 asistencias. Luego este Smith, 76 de media. Que está bastante bien también. Extremo derecho, 75. Este Kosh que está ahí luchando. Están ahí a ver quién se hace con el puesto. Los cedidos como Wagner y Fischer. Que están subiendo poquito a poco. Oedraogo. Cuidado porque 15 goles y 5 asistencias. Muy crack este tío. 82 de media. Reyn. Que es el capitán que ya venía con la plantilla. Carrilero derecho. Wagner. Mohamed Tolva. Ahora. Carrilero derecho. Por fin. Le ha costado. Le ha costado. Pero bueno. Ya tenemos carrilero derecho suplente. Vamos ya por la sexta temporada. Temporada número 6. Tenemos 14 millones aún jugando Champions. La verdad que son ratísimas. O sea no nos dan dinero ni vamos ni pagándoles. Porque es que ni siquiera. Es lamentable. Vamos a ver qué fichajes hacemos. Y vamos a darle caña a esta temporada. Y bueno. Nuestro historia de despacio es parecido a lo de siempre. Muchas sesiones. Fichajes gratis. Ya que bueno. Pues tenemos un poquito de presupuesto limitado. Hemos fichado a este Marco Fritz. El cual supongo y creo que es el rey en de David Álava. Hemos fichado a un carrilero izquierdo que nos hacía falta. Y luego hemos cedido pues a más jugadores. Y vendido a algún que otro jugador más. Ahora mismo la plantilla está tal que así. ¿Vale? Yo creo que es plantillaza para la liga en la que estamos. Para la situación en la que estamos. Así que vamos allá con esta temporada que es la sexta. Acabamos la última temporada y no sé qué pasa con el Salzburgo. Que a ver. Quedamos segundos. Pero luego. Ah hostias. Cuartos en eliminatoria. ¿Y eso qué es? Conference League creo ¿no? Mierda. Hemos ganado la copa. Que bueno. Un título está bien. ¿Vale? Ostras chaval. Pues nos hemos quedado ahí jodidos ¿eh? Nos hemos quedado bastante jodidos. Hemos quedado terceros. Con lo cual hemos ido a Europa League directamente. Y en Europa League ¿qué es lo que ha pasado? Ah pues que el Ajax nos ha mandado para casa. Tío yo no entiendo cómo teniendo un delantero de 92 de media. Y un equipo que no está mal. Porque la realidad es que el equipo no está nada mal. Pasen estas cosas. Uuuuuh. Kosh. Kosh ya tiene 78 de media. Cuidao ¿eh? Cuidao con el equipo ¿eh? Cuidadín ¿eh? Este tío 92 es un animal. Es una bestia. Este delantero. Que claramente lo que tiene es puro amor por los colores. Porque si no no estaría aquí. 26 goles y 10 asistencias. O sea es decir que ha participado en 36 goles. Luego Ouedraogo 84 de media. Nada, nada. Brutalísimo. Luego este MC ha subido más 4. Y cuidado a este pavo. Que tiene 78 de media. Ha subido 9 puntos de media. Estando cedido. Me parece una completa locura. No sé qué vamos a hacer con él la temporada que viene la verdad. Empezamos la temporada número 7. ¿Vale? Y tenemos... Tenemos, tenemos... 16 millones. Tío, no nos dan dinero, macho. ¿Cómo quieren que crezcamos el equipo si no nos dan pasta, bro? Bueno, acabamos de vender a nuestro extremo derecho suplente porque necesitábamos obtener beneficios económicos ya que nos lo exigía el club. Y vamos a ver. Nos quedamos exactamente con 21 millones. ¿Vale? Pero tenemos una plantilla bastante importante. Nuestro extremo derecho titular es este Koffler que yo creo que está bastante bien. Así que vamos allá. Temporada número 7. Hemos fichado a Eger, ¿vale? Que es un delantero centro que sobre todo va a actuar como suplente. Hemos fichado a otro defensa central porque es verdad que nos quedábamos bastante cortos de plantilla. Y bueno, tenemos bastantes canteranos cedidos. Luego tenemos aquí a otros dos. Estamos esperando a ver si llega el ojeador con alguna joven promesa o algún jugador que merezca un poquito la pena. ¿Vale? Así que vamos allá con la temporada número 7. Hemos tenido un pequeño percance sin importancia. Nos han pagado la cláusula. O sea, que estamos en el mercado de invierno. Y vamos a ver un portero. Claro, un portero que cumpla cualquiera que sea clase mundial. O sea, hemos tenido un problemita ahí. Nos han pagado bien porque nos han pagado 110 millones, pero ese portero valía más porque era joven. Así que la hemos liado. El portero elegido ha sido Marc-André Ter Stegen, el cual llega por la cuantiosa cantidad de 3 millones de euros. ¿Vale? Y por 3 millones de euros hemos fichado a Ter Stegen, que tiene 86 de media. Y bueno, ya sabéis, pues puede jugar bastante con los pies y demás. O sea, que se adapta mucho a nuestro estilo de juego. Y vamos allá con el resto de la temporada. Y bueno, señores, como veis, hemos quedado segundos en la temporada regular. Pero luego en las eliminatorias hemos quedado primeros. O sea, que bastante bien. Hemos ganado la Copa, dos títulos. Eliminatoria, semifinales, eliminatorias europeas. Eso no sé qué es. Ah, vale, me imagino que para clasificarnos a competiciones europeas. La Supercopa la ha ganado el Bayern, la final de la Champions League entre Borussia y Juventus. Y nosotros jugamos contra la Real Sociedad, la final de la Europa League. Así que vamos a ir al día de partido. Vamos a jugar con nuestro once de gala. Y vamos a hacer una simulación rápida. Jugamos con todos los jugadores. Están todos en perfecta forma, están todos en perfectas condiciones para perder la final. Me cago en todo lo que se menea. Bueno, a ver. A ver, es que este equipo es malísimo. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Muy poco presupuesto. Vamos allá a por la siguiente temporada. Empezamos la temporada número 8. Vale, tenemos pasta porque evidentemente. Qué ladrones, chaval. 66 millones solo. De la venta de aquel jugador solo nos quedan 66 millones. Pero ladrones totales. O sea, espectacular esto. Obtén 150 millones de ganancias de venta de camisetas. Tenía temporada con 5 millones de fondos sin gastar. Bueno, yo creo que eso se puede cumplir fácilmente. Vale, difusión de marca. Consigue 10 partidos sin perder. Ficha un jugador joven. Eso yo creo que se puede conseguir. Vale. Yo trabajaría para intentar mejorar la defensa. Que creo que hace falta. Fichar algún centrocampista suplente y algún defensa suplente. Es un poco los objetivos para esta temporada. Porque en el menú de la plantilla tenemos a nuestros jugadores jóvenes. A este tío podemos añadir las cedibles. Vale, otra vez. Tenemos a nuestros jugadores jóvenes. Como puede ser, por ejemplo, Fischer. Tenemos por aquí a este man que no es joven ya. Pero bueno, supuesto. Tenemos a este. Bueno, tenemos un MC que ya es buen suplente. Perfecto. Vamos allá con la octava temporada. A ver qué fichajes hacemos. ¡Hostias! Empezamos fuerte. Empezamos fuerte porque hemos encontrado un porterito que tiene muy buena pinta. Tiene bastante buena pinta ese portero. Y luego vamos a ver jugadores. Bueno, un millón de valor que no está nada mal. La verdad. Este 425.000. Vamos a ver ese portero, ¿no? De casi 4 millones de valor. La verdad que muy cheto. Muy cheto. 17 años. O sea, con lo cual le podemos subir el primer equipo. Le voy a subir el primer equipo y le voy a ceder, ¿vale? Porque yo creo que ya para la siguiente temporada creo que puede ser perfectamente el titular. Pero sin ningún tipo de problema. Y bueno, nuestro fichaje estrella de temporada va a ser Kevin Danso. ¿Vale? Central austriaco. Y que, bueno, tiene unas características bastante mejores que por el central que hemos intercambiado. Que ha sido Lang más 11 millones y hemos traído un jugador de 84 de media para la titularidad del equipo. Tiene otra pinta, ¿no? Yo creo que la defensa tiene una pinta ya bastante curiosa. Así que vamos allá con esta octava temporada. Hemos quedado primeros en la fase regular. Y hemos quedado primeros en las eliminatorias, ¿vale? Lo cual significa que la temporada que viene jugaremos Champions. Hemos ganado lo que viene a ser la Liga. Vamos a ver la Copa que la hemos ganado al Altax. Así que bastante guay. Y luego tenemos el trofeo de campeones que hemos quedado terceros. La Supercopa Europa que la ha ganado la Juve. Y jugamos la final de la Champions. Hemos quedado primeros en fase de grupos. O sea que bastante bien. Hemos eliminado al PSG. ¿Vale? 5-4 en penaltis. O sea que ha sido un poco agónico. Pero bueno. Hemos ganado al PSV. Semifinales contra el Manchester City. Hemos ganado en un global de 4-2. Y ahora jugamos la final contra el FC Barcelona. ¿Vale? O sea que estamos preparados. No, estábamos preparadísimos para jugar esta final de Champions contra el FC Barcelona. Así que dificultad definitiva. Jugamos el partido. 30 de Sainer Arnold en el Barça. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Va a abrir Siniak. ¡Uf! Vale. No pasa nada. De rebote, pero no pasa nada. Ganamos. Primero. Primer golito. 1-0. Primer golito. Por lo cual está bastante, bastante bien. ¡Uf! ¿Sí? 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 ¡Qué golazo espectacular, chavales! ¡Qué golazo espectacular! Pero bueno. Siempre miro la cámara. Parece que estaba ahí porque antes la tenía. En mi mesa anterior la tenía ahí. Y ahora está aquí la cámara. Y estoy liándome muchísimo cuando miro para la cámara, chavales. Sé que estáis ahí. Sé que estáis ahí. ¡Ojo! ¡Uf! Con el exterior. El tiro era muy bueno, ¿eh? El tiro era muy bueno con el exterior. Casi nos metemos ahí de cabeza. Vale, vale, vale. Final de primera parte. Ganamos 2-0 al FC Barcelona. O sea, partido complicado. Pero bueno. Estamos solventando con bastante clase, la verdad. ¡No! ¡Qué golazo del Barça! ¡De sabio! ¡Qué golazo de sabio! Bueno, pues vamos a intentar controlar un poquito el partido. Que no se nos vaya a la mierda. Porque dábamos 2-1. Y son capaces de marcarnos un gol. Pero vamos. Lo tengo más claro que el agua. ¡Cuidado! Vale, se acabó el partido. Hemos ganado la Champions con un equipo malísimo de Austria. Espero que os haya encantado. Así que aquí os dejo otro reconstruyendo al Berlín. Sé que se os va a flipar.